...racha de partido sin conocer la derrota. El empate a uno en el campo del Guadalajara es un buen marcador, aunque puede saber a poco si tenemos en cuenta que se adelantaron los linarenses gracias a la efectividad de Dani Bouzas. El conjunto que entrena Manuel Tomé se mostró muy seguro en defensa, supo actuar con oficio ante un rival que derrochó poder ofensivo. El Guadalajara empató el choque y a partir de ese momento jugó con más profundidad y trabajó por la victoria. Pero el Club Deportivo Linares está fuerte y quiere seguir creciendo para encontrar la tranquilidad deportiva.